Bueno, son las 8, las 8 de la tarde, hace un rato, estaba mirando aquí y me he visto en la tele, digo anda coño, si ese soy yo y ahora y hacía así, digo sí, no sé qué coño había tocado y en vez del reloj, se había quitado el reloj y salía yo y digo menos mal, porque hace 30 segundos están pelotas yo corriendo por aquí, pero nada, no pasa nada. Bueno, dejarme que dé un abrazo a mi amiga Cristina y a Javi que están por ahí, no veas las veces que me acuerdo de vosotros este fin de semana y estos días y deseando que no pase nada. Gracias de corazón por estar todos ahí. Es que hay cosas nuevas y a mí me apetece, bueno, que para eso esto lo hago yo, me apetece de vez en cuando ponernos al día de algo que yo, maldita la hora, me metí hace ya unos cuantos años. A mí cuando me dicen, o cuando la gente de, cuando son cinco sinvergüenzas de COPE, cinco y de la conferencia episcopal, no es que Avellanes, que Avellanes, el otro día me dijeron que el obispo de Ávila ahora de Granada dice que soy el demonio. No, no, ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo solo he hecho dos cosas, denunciar que tenían 200 emisoras piratas y denunciar lo de los conciertos benéficos. Yo no he hecho más. Es verdad, os reconozco, que algunos pueden pensar que me excedo en el vocabulario. Bueno, es un punto de vista, es una manera de verlo, yo creo que no, yo creo que no, porque yo desde que era pequeño, esto me acompaña desde que era muy pequeño, muy pequeño, 23, 24 años. Cuando tenía yo 23 o 24 años. Esto, que es el código penal, y esto, que es mi diccionario del colegio, no esta edición que es de bolsillo que la compré en la FNAC hace dos o tres años, pero este es mi diccionario del colegio, de SM, tío, de SM, que algunos lo habréis tenido. Digo, esto yo voy con ello, a todos los juzgados, cuando me llaman, voy con mi iPad y en mi bolsita del iPad llevo esto y lo saco y los pongo en la mesa o en la silla donde me dejan. Hay veces que lo tengo que poner en el suelo y digo que no, que me dejen una silla para apoyarlos, porque lo necesito. Estas son mis herramientas de trabajo. Entonces, es difícil que yo insulte o por lo menos que mi cabeza tenga la intención de insultar. Lo que es muy fácil es que yo utilice con frecuencia, con conocimiento. Esaustivo, adjetivos calificativos. No es lo mismo decir que un tío es un chorizo y que tú lo interpretes como que le estoy insultando a que estoy diciendo que es un ladrón de poca monta, que es lo que dice la RAI, o el diccionario, de chorizo. Dicho esto, no quiero perder ni un minuto. Vamos al grano. Etimológicamente, ya vamos hablando de esto desde, ahora veremos la fecha exactamente, pero desde noviembre de 2019. Desde que entra en el juzgado, desde que la jueza dice voy a investigar esto, a día de hoy se ha tocado el kiki, no ha hecho nada todavía, nada. No ha ido nadie, no ha llamado a nadie, no ha preguntado a nadie. Un aperito que no puedo pensar. Yo me encantaría decir que es corrupta. Es lo mismo, sí, pero no creo. ¿Qué es tonta? Tonta en el sentido, ves, no es un insulto, por favor. Es inútil, pero inútil para evaluar conciertos benéficos. Seguramente que esta aperito para evaluar una empresa de zapatos lo haría cojonudamente bien. Pero la pobre mujer ni sabe, ni está, ni se la espera, no tiene ni idea. Fijaos en el detalle. Evalúa conciertos benéficos, no ha ido a ninguno en su vida, pero es que tampoco los pidió, porque yo tendría copia de su petición. Me dejen los vídeos para verlos de qué va esto. Nada. Facturas de artistas que no han estado, pero bueno, a lo que voy. Etimológicamente esto es benéfico. Ellos huyen ahora de benéfico. Pero mirad, benéfico, aquí, benéfico, según la RAE, es que hace el bien dicho de una persona beneficiosa o perteneciente o relativo a la ayuda desinteresada que se presta a los necesitados. Cualquiera es buena, me quedo con la tercera, perteneciente o relativo a la ayuda desinteresada que se presta a los necesitados. Fijaos, fijaos, que en mi diccionario de SM, en este, que lo tengo por aquí, bueno, pues le debería poner lo mismo, pero más chiquinino que el de la RAE, que es así de gordo. Entonces, en este pone otra cosa distinta, y el de la RAE pone, bueno, distinta, es lo mismo, pero de otra manera, más concreto todavía. Benéfico, que se realiza de forma gratuita para ayudar a los más pobres. Tócate el bolo, Manolo. O sea, se puede decir más alto, pero no más claro, que se realiza de forma gratuita para ayudar a los más pobres. Dicho esto, me haré alguno más, porque no da tiempo a que entre todo, y eso que quiero ir rápido. Dicho esto, yo ya solamente tengo una cosa en la cabeza. Que alguien me pueda ayudar a que, fijaos, no que me ayude a mí, no, no, a mí no, ya no quiero nada. Pero que me ayude, que ayude a la causa, y que alguien le pida a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal, que es la dueña, la responsable. No valen algún día, porque es que ya, claro, con el tiempo todo pesa tanto que se cae por su propio peso. Ya se sabe que son unos golfos, unos chorizos, unos sinvergüenzas. Ya se sabe si están en los papeles, tío, son cinco años ya. Cinco, cuatro años y pico. Pero algún día, la Iglesia debería publicar las cuentas. Si solo les pedimos eso. Yo solo les pedí eso desde el día uno, oiga, la de disgustos y la de dinero que nos hubiéramos ahorrado. Yo he perdido tres cuartas partes de mi patrimonio. A mí esto me va a costar nada, no voy a perder un puto juicio, ninguno. Pero me cuesta ir para arriba, que si Ávila, si Madrid, que otro, otro, otro. Corte y pega, corte y pega, corte y pega, otro y otro y otro. Es una mierda, porque la justicia no funciona, no pueden poner a un tío doce querellas con la corta y pega, lo mismo, cambiando la fecha. Fijaos lo que se hubieran ahorrado si el primer día, y se lo dije, y el segundo, y el tercero, y hoy, publiquen las cuentas públicamente. No me quiero anticipar, vais a ver gente honrada, no como ellos. Y ya no voy a puntualizarlo más. Es que dices que toda la Iglesia es unos golfos. No. Es que dices que en toda la Copa es unos golfos. Menos todavía. Hay cinco personas. Cinco. Mira, vamos a ir allá. Vamos a pasar al grano, porque el movimiento se demuestra andando. Mira, cinco personas. No digo que esto sea en los golfos, pero digo, fijaos en esta historia. 13 de diciembre de 2019, cuando, en un lado del ring, José Antonio Avellán, solo con mis circunstancias. Esas circunstancias son dos abogados cojonudos, que me quieren, que son amigos míos, y que se creen esto, porque si no se lo creerían, no vendrían. En una parte del ring, José Antonio Avellán, y en la otra parte del ring, pues eso que veis ahí, el 13 de diciembre del 19, la jueza acepta, después de dos o tres meses de estudio, estudiar la querella que he puesto, para que determinen cuánto dinero se han llevado y dónde está, y que se lo den a las señoras con cáncer y a los niños desvalidos. Estos señores que están ahí son los protagonistas de entonces, a los únicos, yo no he dicho que sean estos los sinvergüenzas ni los golfos, o todos, no, no he dicho nada todavía, no será porque yo me corte, pero bueno. Estos son los únicos que tenían relación directa con el tema, o ya lo tiene todo el mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal, don Juan José Omeya, que no estaba ni se le esperaba, ni se rumoreó en aquella época que iba a ser presidente de la Conferencia Episcopal, hoy es tan golfo como el que más. Tiene 30 documentos míos, tiene todos los burofaxis, tiene todos los papeles, y se ha tocado el bolo a dos manos. Es que ni me ha llamado para decirme, pero explícamelo. Pero es que él, el secretario general, el nuevo secretario general, los cardenales de referencia, a los que conozco a muchos, les tienen cogido por los huevos no sé por dónde, o con cuánta fuerza, y es que se lo tragan. Con lo cual, sois corresponsables. Nunca jamás dije que ninguno de esos obispos ni cardenales, uno sí, está ahí los otros, los demás, nunca hablé de ellos como culpables, como culpables, responsables lo son todos. Y el día que quieran tocarme los huevos a alguien diciendo, venga, Avellana, hasta aquí te parece, este es la cárcel, 60 millones para la señora, es una multa, y ya está. Digo, no, y estos también, los corresponsables también. Porque lo saben, aquí están, señoría, los 35 burofaxes que mandé a lo largo de estos años. Digo esto, fíjate qué bonito. Esos eran los que estaban frente a mí, no había más que tuvieran que ver con esto. Don José María Gil Tamayo, entonces secretario de la Conferencia Episcopal, ya es exsecretario, le mandan a Ávila. Qué mala suerte para mí, y qué mala suerte para él. Donde voy a Ávila, que es mi vida, joder, llevo una temporada más que voy con frecuencia, por líos judiciales o porque tengo amigos, restaurantes de amigos, bueno, voy con frecuencia. Y en todos los sitios dice lo mismo. ¡Es el demonio! Además ponen caras como que se pone loco cuando hablan de mí. ¿Qué tal? Ya he escuchado, monseñor, lo de Avellano. ¡Es el demonio! Bueno, pues este se ha ido de Ávila por otro tema que aparecerá. Este es un ladrón, este. No es un ladrón, porque el ladrón fue otro. Pero este también es responsable de robar a una muerta en su tumba. Entraron en el ataúd, entraron en la tumba y la robaron, la esquilmaron a ella y a la familia. Y no digo más. Con nombres y apellidos, grandes capos y gerifaltes del Partido Popular. ¡Con él! Pero eso no toca hoy. Con lo cual, entre las pitas, la churra y las merinas, le han echado a patar de Ávila. Vete de aquí, vete de aquí, que este cabrón está detrás de ti y te va a enganchar. En una te engancha. Fernando Jiménez Berreo Canal. Más que un amigo para mí. No sé si hay otra palabra. Siempre se dice íntimo amigo. Bueno, pues más. Durante años. Compañeros de batallas, compañeros de peleas. Fui su más fiel escudero. El más fiel que haya tenido y tenga en su vida. La misma vida podía haber dado por él. Este era el presidente de Trece y COPE cuando empezó este lío. Que yo siempre me quedé la esperanza de que no supiera. El otro día ha declarado ante la jueza. Ante el juez. Tu juez. Y ha dicho, yo no sé nada. No sé nada. Es más, cuando me he enterado, lo que tiene que haber hecho es echar a Pérez del Puerto y a Carlos Cano por los detectives y la humillación a Avellana y a sus hijos. Yo no sé nada. No sé nada. Bueno. Fernando Jiménez Berreo Canal. El presidente de COPE y Trece. A este le dimitieron el 24 de junio del 22 de todos sus cargos en la COPE y en Trece. Sigue de vicesecretario económico. Pero del COPE y de Trece no pinta nada más. Me dicen que dónde voy. Ni va, ni pregunta, ni sabe, ni está, ni se la espera. Rafael Pérez del Puerto, entonces consejero delegado de COPE, entonces, cuando esto explotó en diciembre del 19. Cesado fulminantemente el 19 de mayo del 18, cuando se dan cuenta de la cagada que ha cometido este declara pasado mañana, el jueves, en el juzgado. Cuando contrata a los macarras, aquellos que contrata para perseguirme a mí, por la castellana, pistola en mano, y a mis hijas, y a mi mujer, y a mi hijo, y al novio de mis hijas. Este. Hostia, cuando ven la movida y cuando ven la que se ha liado, a la puta calle fulminado. Bueno, no a la puta calle, no. Le han mandado, como la zorra, a cuidar gallinas. Le han mandado de presidente de la fundación de COPE, o de vicepresidente de la fundación de COPE. Cesado el 19 de mayo del 18. Julián Velasco, un tío cojonudo, un tío que a día de hoy ni he pensado, ni se me ocurriría pensar, ni decir nada malo de este señor. Pero estaba. Este era el consejero delegado de COPE y 13, y el capo supremo entre Fernando y Pere del Puerto estaban ahí, lo que es la nomenclatura de los cargos. Era un peso pesado, uno de los dos grandes pesos pesados de la compañía, que dimitió el 3 de noviembre del 20. Y entre tú y yo, y se lo he dicho a él, hace poco estuvimos juntos, muy poco, yo creo que tiene tanta responsabilidad, tanto peso de su responsabilidad. Él fue, él pega el subidón para arriba en COPE desde el puesto director comercial, director de publicidad, que lo hizo muy bien. Y desde ahí ya pega la ascensión hasta lo más alto de los cielos. Pero él, él, siguió siendo el responsable de publicidad. Y él es el que trajo de la mano al Corte Inglés, a Movistar, a Vodafone, a Repsol, a todas las grandes compañías que han puesto decenas de millones en este proyecto, pensando que ayudaban a señoras con cáncer y a niños desfavorecidos, y no que se lo iban a llevar unos sinvergüenzas. Y este, con tal de no llevar de la mano, porque van a pasar uno por uno, lo juro, por la gloria de mi madre, por el juzgado, si no por este, por otro, este dijo, yo no me trago ese sapo. Tío ya con una edad, un tío formado, fíjate, ahora es presidente de la Asociación de Radio de España. Un gran tipo, excepcional como persona y como profesional. Y este se fue cuando vio de qué iba esto, pues un año más tarde, once meses más tarde de explotar, se pira diciendo, buh, 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 yo me voy. Javier Llano, director general de Cadena 100, cesado fulminantemente en marzo del 22. Cuando, esto es lo que me han contado unos y otros, cuando se empieza a filtrar o a correr el rumor de que él me puede estar pasando mucha de la información. No es mentira, pues el que piense una cosa va a pensarla y el que no la piense no la va a pensar, pues yo no voy a decir ni que es mentira ni que es verdad. Fulminado. No está ya en el COPE. Con lo cual, de todos los que estaban en el ring contra mí, no queda ninguno, miento. Queda un abogado inútil, malo como un dolor de tripa, malo como una patada en los huevos, torpe, abandonado, pobre hombre, muy mayor, muy mayor, que va por los juzgados, que es que da pena verlo. Que debe estar con un mosqueo del 12 porque se ha quedado colgado de la brocha. Ya no representa a nadie de estos, que ha hecho buh, 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 y este, y un día va a caer, este va a caer también. Seguimos. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Nada. Nada. Yo le he presentado toda la documentación del mundo, podía haber sido falsa o no. La jueza, la jueza del juzgado de instrucción 51 de Madrid, de la que hablaré algún día, sobre todo por los rumores de lo que la están prometiendo y lo que la dicen que la van a dar en cuanto que cierre esto, ella lleva intentando cerrarlo sin haberlo abierto. Porque, claro, coño, pregúntame a mí, es que en mi puta vida están 300 juzgados. 300 no, pero en 50 sí. Tanto si te querellan como si tú querellas, pues es una querella, pues tú, te llama el juez. Hace poco he estado, una jueza encantadora, que he puesto una querella de un tema y me dice, señora Mañan, mire, antes estoy estudiándome lo que... y tengo un par de preguntas. Bendita sea, como si tiene 400. Ole. La jueza del 51, no sé si tiene el pelo largo, corto, ni yo, ni nadie, no ha llamado a nadie de la COPE, no me ha llamado a mí, no ha llamado a un artista, no ha llamado a la Guardia Civil, no ha llamado al Ministerio de Hacienda, no ha llamado a los clientes, no ha llamado al Palacio de Deportes, no ha llamado a los músicos, no ha llamado a nadie, no ha hecho nada, tío. El otro día había noticia de un escándalo en Inglaterra terrible. Desde que ocurrió no sé el qué, hasta que se ha juzgado, han pasado ocho meses, y está Inglaterra avergonzada. Ocho meses. Yo llevo cuatro años, no ha empezado, nada. Lo único que hizo la jueza fue llamar a una señora que se llama Yolanda Chavarría Manzano, pobre mujer, no seré yo el que la cualifique como persona, por supuesto, pero como profesional, para evaluar conciertos benéficos, no tiene ni idea, es una inútil integral, pero no por nada, porque es una señora que no sabe. Si a mí me pones mañana, me dice, mira, una empresa de hormigón, toma una libreta y un iPad, preséntame una auditoría de los números de esta compañía en un mes y medio. Primero, a lo mejor haría como ella, que tarde un año y medio, un año y medio en lo que yo, que sí que sé, tardaría dos tardes, un año y medio, pero es que le han colado uno gol y ella reconoce, agarraos, reconoce que no ha pedido nada a nadie, oiga, usted tiene el poder de una jueza, llame, me mande la factura, me mande el pago, me mande el cobro, me mande, 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 al Corte Inglés las entradas, a la GAE, los tickets, a la Comunidad de Madrid, el Palacio de los Deportes, a Alejandro Sanz, a ver si es tan cabrón que cobra por tocar en los conciertos benéficos, preguntas, a nivel interés, pero tiene un poder total, a nadie, ni un puto escrito, ni una puta petición, y diréis, ¿y qué informe ha hecho? El que le ha dado la COPE, lo reconoce ella, la COPE me ha dado, la COPE me ha traído, la COPE... Y yo dije un día, ¿puede ser tan sumamente imbécil que piensa que un tío va a darle las pruebas de verdad y que le van a llevar a la cárcel? Si yo fuera así como son ellos, yo te doy las que me dejen limpio como la patena, claro, y las fabrico, han fabricado facturas, han falsificado facturas, han falsificado datos. Se la ha tragado todo, pitas, 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 pitas. Es esta, no hay más, lo que hizo la jueza fue nombrar a esta señora, que es una auditora, una perito auditora, para que vaya usted a la COPE, la tardaron en recibir siete meses, ha tardado año y medio, porque no querían dar un puto papel. ¿Qué no harían esos siete meses? ¿Cuántas comidas no la pegarían y cuántos homenajes? Luego le dieron todos los papeles que quisieron, ella los colocó y dijo, pues no, y veis los papeles que yo saco ahí, los papeles que yo saco, que no saco los míos, hoy los voy a sacar, son los que ella ha dado a la jueza que ha dado como buenos. Estos son los números, estos son los números que da la perito y que era la jueza y que ponía aquí abajo, como veréis, datos aportados por COPE al juzgado de instrucción 51 de Madrid. Esto lo ha dado la COPE, a la perito y la perito, a la jueza y la jueza a mí. Han ingresado 12 millones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que han dado a las causas benéficas, a Manos Unidas y a la Asociación Española contra la Cáncer en 18 conciertos en 9 años, entre el 10 y el 19, 623.000 euros, 624.000. Falta un euro, un centímetro y un euro. 624.000 euros en 10 años. Y se han quedado ellos para sus gastos después de pagar todos los gastos. Esto es para la gestión, porque después de pagar todos los gastos, el papel higiénico, el taxi, el ticket, el paquete de tabaco, comidas, escenas, postres, después de pagar todos los músicos, los artistas que según ellas han cobrado y lo vais a ver, después de pagar todo, se han quedado con 5,953.000, 5 millones, 6 millones para ellos, para su gestión. Esto no lo digo yo, lo dice el juzgado, se lo han dicho ellos al juzgado. Están juzgando a la que fue la presidenta de las Cortes de la Generalitat, que la piden 16 años, hablo de memoria, por asignar ni siquiera quedarse 300.000 euros a un amigo en un contrato. Estos ya han dicho que se han quedado con 6 millones. Ya han dicho que se han quedado con 6 millones. Ni les han llamado, ni les han regañado. Se han quedado con mucho más, pero ya reconociendo que se han quedado con 6 millones. Ni les han regañado. Vamos al lío. Cláusulas que están en los contratos entre la Asociación Española contra el Cáncer y Manos Unidas. Por ejemplo, esta dice cómo le voy a dar el dinero. Es a Manos Unidas, pero es lo mismo, pone lo mismo en los dos contratos. Exactamente igual. Dice, pues nada, una vez se han descontado los gastos ocasionados por él mismo, este es el dinero que se va a destinar a la financiación del proyecto. Es decir, que hay que ser ya sin vergüenza porque la COPE no había hecho esto nunca. Pero traguémonosla. Traguémonosla. O sea, una vez que descuento los gastos, ¿qué gastos? El Palacio de Partes, que hablaremos. Los músicos, el equipo de música, el equipo de luces, los porteros, los seguros y una ambulancia que hay que tener por ley en la puerta. Pues vale, una vez descontado eso, vais a ver si son muy malos. Son muy malos. Es que no tienen a nadie. Tienen un pobre abogado que se arrastra y no tienen gente. Y dentro de la compañía me da cuenta que no se cree nadie esto, con lo cual ninguno suma, ninguno apoya. Mira, esto es lo de, lo mismo, la asociación contra el cáncer. Se compromete a realizar una donación con carácter irrevocable, pura y simple, del beneficio neto obtenido durante dicho evento. ¡Ay, amigo! Bueno, esto es lo mismo, sí, que es el mismo, el mismo que estáis viendo ahí. ¡Ay, amigo! Cuando estos pedían descuentos pató, porque pedían descuentos pató, escribieron una carta a la SGAE contándole que iban a hacer un concierto y por favor no me cobres el impuesto de la SGAE. Y le dicen, Javi ya no o no, o Arturo no sé qué, Arturo no sé qué, le dice a Miguel Barrero, que es un jefazo de la SGAE, esta es una carta, esto es un email del juzgado, que la policía judicial o el juez, vamos, está en el sumario el juzgado. Para desarrollar esta iniciativa, Cadena Cien se ha puesto en contacto con artistas de primera fila solicitando su colaboración desinteresada, luego veréis cómo dice que cobran, todos, todos, todos. Y ha acordado destinar los beneficios del evento a los fines sociales. Esto es un documento oficial sagrado de la COPE, tío. Fijaos, por favor, os lo suplico, un poquito de atención. Dice la COPE a las SGAE, dos pesos pesados le dice, los gastos previstos que generará este concierto se desglosan en estas partidas. 180 en el masiva para la producción, que es audio, vídeo y iluminación. 33.000 de alquiler de instalaciones, 19.900 para gastos de personal de servicio y sala que estima el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. A ellos le añadimos los derivados de los seguros de accidentes, contingencia y responsabilidad civil, que suman 10.000 euros y por lo que en respuesta a gastos de cobertura sanitaria del recinto estimamos otros 3.500 euros más. La COPE dice cuáles son los putos gastos. Ni uno más, ni uno menos. Esos son los gastos. Espera, espera, espera. Que se lo explica. Por si es tonto, se lo explica. El alquiler del recinto. Si no piden que sea gratis, que os lo explicaré ahora porque es gratis siempre. Pero les pillaron, la Comunidad de Madrid les pilló antes que yo. Y el primer año se lo dio gratis y luego diciendo pagar, cabronos, que se estéis quedando con la pasta. Y esto es para cosas benéficas. No para ti, para tu chalé y para tus negocios. Incluyendo el personal de servicio, el seguro de responsabilidad civil. Primer epígrafe. Segundo, producción audiovisual incluyendo montaje y desmontaje. Tercero, cobertura sanitaria. Cuarto, seguros de los artistas, ya que el de responsabilidad civil debería correr a cargo del recinto. Y quinto, posibles traslados de artistas hasta en lugar del concierto. Total de un concierto inflao, inflao, 246.929 euros. Ellos están pasando dos millones, miro el pico, para ellos. Este es bueno porque las GAE, que estos tienen, bueno, tienen más vicios ya que, y fíjate los tiros que han pegado las GAE, que va por todas las discotecas y clubes de España, pues mira, de los kilómetros que tienen. Le dice, oiga, ¿cómo me pidas a mí un descuento? Y estás pagando el Palacio de los Deportes. Y dice, pues no tener trontero. Dice, ya nos gustaría a nosotros no tener que pagar el Palacio, pero nos lo cobran, independientemente que nosotros no ponemos a... Y encima no somos los que organizamos, que organiza Manos Unidas y el cáncer, y encima nos lo cobran. Ay, amigo. Ay, amigo, tío. Se le coge antes un mentiroso que un cojo. Algunos de estos golfos, que no son ni la COP ni la Conferencia Episcopal, voy a tener que repetirlos cien veces. Son cinco golfos, cinco sinvergüenzas, cinco ladrones, cinco malnacidos. Alguno de estos no sabe que esto le vamos a descubrir, si esto es más viejo que el Mead. Todos los conciertos benéficos que vosotros habéis visto, los grandes, el Palacio es gratis. ¿Pero por qué es gratis? El Palacio pertenece a la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid se lo adquiere una empresa, que ahora se llama Impulsa, a cualquier otra. Esto llevan años y dicen que lo hacen muy bien. Pero bueno, todos los que lo han tenido, la Comunidad de Madrid se lo alquila. Me das tanto, me lo cuidas, me haces eba y me das las fechas benéficas que la Comunidad te pida al 50%, siempre que te las pida con un margen de tiempo importante, y dos al menos, dos al menos al año, al 100%. Yo he hecho, yo en COPE, en Cadena 100, he hecho conciertos benéficos. Hice uno o dos. Y yo he ido a la Comunidad de Madrid, con quien estuviera ahí, tío, ya estáis tardando. Y llaman a la empresa diciendo, día 23 de febrero, el Palacio... Cuidado, el día, el día antes y el después, para que montes y recojas. O sea, son cojonudos los de la Comunidad. Ahí está el contrato, ¿eh? Esto que lo estáis viendo ahí, os lo pongo grande, es parte del contrato de hoy, el actual, copiado de todos los anteriores. Siempre da el 50% a las causas benéficas. Y si es algo gordo, da el 100%. Y te da el día antes, el día del show o del evento, y el día después. Claro, por eso, por eso les cobran a estos tíos, por eso, porque saben, porque el primer año se lo dieron gratis y lo dijeron, oye, para que te lo lleves tú, me lo llevo yo. Entonces, no les cobran, no les cobran, os pongo a saber, que lo mismo están haciendo trampas fiscales, que eso ya me espero cualquier cosa. Esto es un dato que viene en todos los contratos, he sacado uno nada más para que veáis cómo son. Dice la COPE que habrá un anexo con identificación de las ventas, ingresos directos y gastos directos, que será firmado por ambas partes y se unirá a este convenio en el momento de la entrega efectiva del donativo. Es decir, cuando yo te doy la mierda que te doy, que es una puta mierda que en un colegio pequeño de Móstoles saca 30.000 euros metiendo a Alejandro Sanz, a Rosana, a, yo que sé, a Pablo López, a Vanessa Martín y con 20.000 entradas vendidas, con 20.000 entradas, con 16.000, dicen que te dan al céntimo todos los números. Nunca, nunca, en nueve años, en diez años. Y si lo han dado, no se lo han dado al apelito, con lo cual ya no valen, ya no son, ya no cuentan. Nunca. Y esta cláusula está en todos los contratos con el cáncer, los cienzos operados contra el cáncer y con cáritas. Dice la auditora, me llama esto la atención cuando termina, este dictamen ha sido emitido con arreglo a los datos adoptados por este juzgado y los recabados por este apelito, haciendo constar que la posible existencia de otros datos podría haber determinado un resultado distinto del expuesto del dictamen. Anda, jódete. Pues yo te encontraré a 300 datos que están mal, más unos que no te han dado porque no te lo van a dar para que lo metas tú en la cárcel. Pero bueno, me hizo gracia la frase. Esto es lo último que ha aparecido. Por un tema que presentamos en el juzgado, siguen sin llamarme, le presentamos, oiga, mire, una prueba, una prueba. Estos señores dicen que la han pagado, espérate, un poquito para antes, aquí. Yo no tengo nada, lo juro por mi vida, ni un papel de lo que vas a ver en mí. Son todos del juzgado, todos de la propia copia entregadas al juzgado. La copia ha pagado entre el 10 y el 19 625.576 euros a personal en nómina. Esto es para empleados fijos. Luego hay otro apartado para colaboradores. Esto es para personal en nómina, con contrato indefinido. Les ha dado 626.000, 25.576. Como yo, hablo con muchos porque tengo muchísimos amigos en COPE. Y alguno de ellos incluso me ha filtrado información. Descubro que no ha dado a nadie, a nadie. Y presento al juzgado un documento en octubre del año pasado, más o menos, o septiembre, septiembre, que dice, aquí está la relación de un concierto. Todos. Nombre, apellido. Puedo borrar el DNI y digo, estos son capaces de denunciarme por la protección de datos. Señor, esto es esto. Pues estos no cobran ninguno. Y hay un testigo que está dispuesto a firmarlo y a jurarlo ante la Biblia. Dígame a qué hora voy. Dijo, no, no hace falta, no hace falta. Pero el escrito quedó allí. A lo que la COPE hace el documento más absurdo, más golfo y más pobre que haya hecho jamás un abogado, pero ni de primero de carrera. Al loro, cuando yo a la jueza le digo, hay un testigo que está dispuesto a jurar ante la Biblia, que no cobra a nadie, que es mentira y que jamás en la vida han pagado, antes de que la jueza le dé tiempo a pensar, que no, ni piensa, porque para qué ya tiene su... Bueno, he dicho que no quiera hablar mal de nadie. Antes de que la jueza le dé tiempo a decir, pues que venga el testigo a algo, escribe el señor este mayor que tienen ahí de abogado, que se ha quedado solo, pero solo como la una. El representante de Fernando Jiménez Radio del Canal, los que están querellados, Pérez del Puerto y la COPE. En relación con los gastos de personal de los empleados colaboradores de COPE que participaron en la organización de los conciertos de cadena 100, digo que afirmar que no han recibido un solo séptimo es faltar a la verdad, ya que se ha mantenido su retribución mensual atendiendo a la labor que desarrollaron durante la preparación, desarrollo, ejecución y finalización de cada concierto. No se les ha descontado cantidad alguna al haber dejado de realizar su actividad habitual. El personal de COPE sí cobraba por trabajar en los conciertos benéficos la parte correspondiente de sus sueldos diarios y no se les descontaba nada por dejar de trabajar en sus labores diarias habituales. Eres un puto sinvergüenza. Están diciendo que iban ellos voluntarios al concierto o les mandabas tú. Los conciertos que organizaba la COPE o los empleados de la COPE que se iban y dejaban la empresa vacía, las cinco plantas o las seis plantas vacías, iban a atender a la gente y... No, mira, ni estuvieron nunca todos los que tú dices, porque empleados de la COPE van ocho o diez, porque estos son empresas externas todas. Y los que estuvieron no han cobrado. Pero es que él dice ahora que no y que den gracias que no le descontamos de su sueldo las horas que faltaron de sus obligaciones. Yo espero, espero que la jueza, si no me quiere ver a mí, pues que llame a este que firma y decir, usted es un sinvergüenza, hombre. En todos los conciertos, los pobrecitos empleados, los que le van... A los que iban a cáteris de 115.000 euros y paellos no había ni botellas de agua, se las tenían que comprar. Eso también llevé un tío que lo juraba, ¿eh? El personal no tenía cáteris, no tenía agua, ni agua. Mientras que se gastaban, ahora vais a ver, 130.000 a 140.000 euros en una tarde en un puto cáteris. Con lo cual, estos eran los números hasta hace diez minutos. Se habían quedado con 5.953.000, según la COPE, de gastos de gestión. Después de descontar todos los gastos. Ahora, esto ha cambiado porque reconoce su abogado que no ha pagado un duro a nadie, del miedo que le ha entrado a la cagadera de la muerte. Cuando he dicho, oiga, que es que no han pagado. Y hay una cosa que saben ya, y la jueza lo sabe, aunque no me ha visto la cara. Que no he mentido ni un puto día. Un día se lo dijo un fiscal. Oiga, es que este señor no ha dicho una mentira y llevamos tres años aquí, ¿eh? Con lo cual, de 5.953.000, ¡ay, amigo! Se han quedado, según los papeles del juzgado, 6.579.360.000, ¡amén! De todos los gastos. Porque hemos descontado los 625.000 que creíamos, según ellos, que habían pagado su personal. Como no han pagado, se lo han metido al puto bolso. Esto es lo del catering. Catering de 118.225 euros. Los empleados de la COPE, colaboradores y fijos, no tenían botellar de agua. Esto era, no sé para quién. Yo no he visto jamás en mi vida, y mira que he estado, ¿eh? Mira que he estado. No he visto un catering de 118.000, y mira que están bodas algunas de estas de tronío, ¿eh? No he visto nunca ninguna. 118.000 en un catering en 2013, y a Manos Unidas le dieron 33.338. Y van con sus putos santos cojones y se hacen la foto con el talón este de corcho ese. Toma, gilipollas de mierda, 33.000, que yo de momento ya me comí 120.000 de los tuyos. Los artistas cobran. Lo dice, ahí está, por favor, le voy a poner en grande. Esto no lo digo yo. Esto es el juzgado. La perito y la juez. Lo ha escrito en ello. Los artistas, sí, cobran. Bien a través de una factura directa su nombre, hay casos, o bien a través de los managers para disimular. Todos los gastos tienen una factura correspondiente emitida por el proveedor del servicio. El intercambio supone que no se paga con dinero, sino que se canjea por un servicio de publicidad que presta COPE. Es decir, hay artistas, hay artistas que cobran, según ellos, ¿eh? Yo sigo diciendo que esto es mentira. Me va a costar un disgusto hasta con Rosalén, porque la pregunté y lo dije. Rosalén me ha jurado un día hablando con ella. Sé que me han dicho, ¿está enfadada contigo? Porque dijiste que está enfadada conmigo porque he dicho que me dijo, José, yo no he cobrado un duro. Digo, sí, ya, aunque no me lo diga, yo lo sé. Yo sé quién no cobra, vamos. Es que no cobra a nadie. Es que están metiendo gastos donde sea y le meten el muerto a estos que no tienen cojones, porque son muertos de espíritu, que no de hambre. Dice, es que no me ponen la canción. Así me lo han dicho. Es que si yo digo algo, no me ponen la canción. Lo que pone ahí abajo es que les entró la vergüenza y el que no cobran billetes le dice, bueno, yo este año tengo una gira, me hago empresa en mis conciertos en Cuenca, Toledo y Ciudad Real. ¿Me metéis cuñas en las emisoras de Cuenca, Toledo y Ciudad Real para reventar, para que la gente sepa que tuvo un concierto? Vale, gratis, ¿eh? Claro, esto es lo que cobro por cantar para las putas mujeres del cáncer. ¿Vale? Vale. Esto es lo que pone papel. Ahí está. Esto es lo que pone el puto papel. El último párrafo, que no lo he puesto yo con negrita, ¿eh? Esto lo pone la perito y la jueza. Este es un papel del juzgado. Yo no he tocado nada más que lo subrayo en rojo, para que lo veáis más fácil. Nada más. Es el papel del juzgado. Entonces, claro, estos dicen que hay como 200 facturas y presentan tres. Oiga, pues presentan las 200. Pero es que de las tres tienes a Alejandro Sanz, que es Gazul Producciones, que en el año 2010, por Haití, se llevó 34.000 masiva, por dos temas. Tesoros imposibles, que hueco, que cobró 24.000, por no ir, porque cuando yo le llamé al hueco, dice, José, yo no he estado en mi vida en ese concierto. Yo no he ido. Y cuando veamos a la jueza, digo, oiga, que es que no ha estado. Y dice el abogado este arrastrado que tienen, dice, oh, arrastrado, digo, porque es muy mayor, perdón, no quiero esa... Porque está muy mayor, me da mucha pena. Es que la he visto últimamente alguna vez y me da mucha pena. Bueno, y dice, perdón, nos hemos equivocado. Se equivocan con 24.000 euros. Anda que se equivocan con 240. Le acaban de encalomar. Fíjate, para que vaya hacienda y le cruja, ¿eh? Esto lo coge hacienda y dice, hueco, tú, pedazo sinvergüenza, que en el año 2012 cobraste 24.000 masivas. Y él no ha ido. Es que no ha ido. Es que yo me revisé el vídeo de los conciertos, los tengo todos, no estaba. Y el siguiente es Miguel Bosé, que jura y perjura que eso es mentira. 9.000 le enchufan. 9.000. Que podría ser, yo sé, de un músico que han traído de Cuba o de República Dominicana. No lo sé. No lo sé. Estas son las tres facturas de artistas que han aportado. Pero, insisto, dice, todos, todos, todos los artistas cobran. Esto, esto te voy a poner ahora es curioso. Esto es un... Está bien. Tiene chispa. Este es el spot de Alejandro Sanz en el concierto de Haití, por el que dicen ellos que cobraron 40 y pico mil masivas. 38.000 masivas. Lo habéis visto ahí. Este es el spot que tiene muchas cosas interesantes para analizar. Por favor, no quitéis ojo. Hola, amigos. El sábado 24 de abril estaré con Cadena 100 en la noche de Cadena 100 por ahí. Todos podemos conseguir algo grande. Os espero esa noche con Cadena 100. Os espero esa noche con Cadena 100. Ahí, va. Si te quería parar esto... ¡Va! ¡Coño, vete para atrás! Ahí, que no quiero yo... ¿Cómo puedo parar esto? A ver, no, espera. Hola, amigos de sábado... No, sí. Ah, si hago así. Ahí, vale, vale. Por favor, este es el spot. Este es el spot. Por favor, leer conmigo. Yo me di cuenta el otro día, ¿eh? Después de tantos años. La recaudación de la noche de Cadena 100 se destinará a la reconstrucción de Haití. Luego ellos dicen que dan algo testimonial. Ellos dan 15.000 y se quedan con dos millones y pico, o tres, o tres. Respecto a este concierto, estuvo Alejandro Sanz, Alejandro Sanz estuvo en otro concierto también, que era en el concierto aniversario del 12, en el 30 aniversario, 30, 20 aniversario, o 25, eh, 20 aniversario, de Cadena 100. No han llevado un papel de ese concierto. Yo lo he pedido 100 veces, 100 por escrito. Oiga, señoría. Cuando usted me admite la querella, me la admite con este concierto hasta este concierto. Hay uno que no dan papeles. Y ella lo pide. Papeles. Y no dan papeles. Y no dan papeles. Y hay amigos. Un tío, que bueno, pues que cuando tenga que ir a juzgado irá, que ahora mismo pues, ahora mismo no debe ir, pero cuando pueda que ir a juzgado irá, me dice esto. Lo peor que yo me he encontrado ha sido lo del de Alejandro Sanz. Cobra hasta por respirar. Ni cáncer, ni... Es que me da vergüenza ponerla, fíjate yo. Ya nos había dado un palo de la hostia casi 40.000 euros por tres canciones en lo de Haití. Pero es que el 2012, en el aniversario, nos pegó tal estacazo que Pérez del Puerto y el abogado han dicho que ocultemos, que de ocultar solo a la jueza, por la vergüenza que nos da en lo que le hemos pagado y de cómo quedaría la iglesia. Menos mal que la jueza ha tragado y no le ha mordado ni un solo papel del concierto del 20 aniversario de 2012. Por este señor que dice esto, no tengo el dato, pero por gente muy cercana y muy cualificada, me dicen que la cifra es mareante. Yo no me lo creo, ni este ni el de la cifra mareante, porque me tiraría al metro antes que a la taquillera. Si alguien me dice de verdad y me demuestra que alguien ha cobrado, porque yo no me creo ninguna de esas tres facturas de antes, ya te digo, una es falsa. Si alguien me dice o me demuestra que alguien ha cobrado por cantar en un concierto benéfico, pero claro, si tú sabes que esto se lo están llevando, claro, es que ponte en su lugar. A mí me intentan, me llaman y me citan y, José, tío, llevaban 10 años haciéndolo hasta que tú has llegado. Y claro, nosotros que vamos a ir con la puta cara y ellos están, los números son públicos, tanta entrada por tanto, los sponsors a tantos, 700.000, 800.000, 1.000.000, 1.100.000, 400.000, 500.000, pues los números son de tantos, ahora lo vais a veces, que los números son el pan del chocolate. Yo lo hice en una mañana de viernes, todos los putos números, y me he equivocado en unos cuantos miles. Entonces claro, dice, después de 10 años tragando aquí, poniendo el culo, oye, pues digo, yo voy si me das tanto. Yo no me lo puedo creer, pero bueno. Más papeles, más cosas, que tengo por aquí. Ahora viene la parte más divertida de la noche. Ay, buen tío. Vale, voy a ir muy rápido. Y si queréis, hacemos otro mañana o el jueves. Voy a hacer esto, que es la parte más, más, más importante de la noche. Si la jueza, con esto que vais a ver vosotros ahora, no me llama, no, no hace algo. Algo que llame a estos que vais a ver aquí, o a alguien. Uff, uff, ya que la perito es una torpe profesional, ya lo sabemos. Pero que sería una gran perito para auditar el corte inglés, ACS y una empresa de zapatos. Para los conciertos no sabe, ya está, punto. Es que cada uno sabe lo que sabe, coño. Tú eres fresador, si te pongo mañana en una tauna, pues harás las barras como una mierda. Pues esto es lo que hay. Esto que vais a ver ahora son dos ejemplos. Dos españoles de gente honrada, seria y no sinvergüenzas y ladrones como los que nos ocupan. Hubo un concierto que vosotros no tendréis ni idea muchos, el 8 de enero del 22, hace un año aprox, en el Wicin, en el mismo sitio que hace Cadena 100 los suyos. La Cadena 100 de turno era Radio Televisión Española, el Wicin Center, y era para recaudar fondos para los damnificados del volcán de La Palma, del bocal Cumbres Viejas de La Palma. Titular, hay muchos, al juzgar le hemos aportado, no sé. Radio Televisión Española recaudó a casi un millón de euros en su concierto solidario para los damnificados del volcán de La Palma. Radio Televisión recaudó un total de 887, 740 en el concierto solidario más fuerte que el volcán que organizó el 8 de enero para los damnificados de Cumbre Vieja, en asociación con los promotores musicales, el Wicin y el Cabildo de La Palma. Del total de los recaudados, 172.000 euros fueron por ingresos de patrocinio, 145.000 por ingresos de venta de entradas y 569.000 por donaciones. Se vendieron 3.759 entradas de un máximo de 4.000 en plena pandemia, acotado el taquillaje, acotado el recinto, 4.000 máximas, pobrecitos, no las vendieron todas. Estos venden 16.000, 15.000. Estos vendieron 3.700. El evento fue retransmitido por la 1 y por la 2 con más de 1,3 millones de espectadores. Los eventos de Cadena Cielo los retransmite Mediaset. Me quiero callar. Mediaset. Tienes una tele, tío. Has tenido siempre una tele. ¿Por qué se lo das? ¿Cuánto dinero estás dando? ¿Cuánto repartís por detrás? Tengo todo el derecho. No me puedo creer que teniendo dos teles como has tenido, se lo des a Telecinco. Ahora vais a ver, con unos éxitos y unas audiencias de la hostia. Bueno, Televisión Española hace una nota de prensa, varias, y cuenta que ha donado 887.000 euros. Por favor, con lo que viene ahora. El presidente, con dos cojones, aparte de colgarlo en la web, el presidente de Radio Televisión Española, con su equipo directivo, se presenta ante los periodistas a echar y a dar cuentas. Ole. El tiempo que nos hubiéramos ahorrado si estos hubieran hecho algo parecido. El presidente de Radio Televisión Española, con un concierto pequeñito, en plena pandemia, con todos mis respetos y mil perdones, los artistas entre todos nos suman el caché, que es sostangible, de uno solo de cadena 100. Bueno, estuvo Serrat. Creo que fue lo más... Bueno, más, pero... Pero coño, que no fue Alejandro Sán, ni Rosana, ni Ben, a 500 allí. Y en la rueda de prensa, estas son las palabras de uno de los ejecutivos, que vais a ver lo que decía. Por favor, miradlo ahí, mira. La cultura es también música y solidaridad. Dos ingredientes del concierto solidario que realicé RTVE por La Palma, más fuertes que el volcán, cuyo balance ha sido muy positivo. Finalmente, el balance económico ha sido por encima de los 887.000 euros, con lo cual estamos satisfechos. Esto quiere decir que vamos a seguir con la iniciativa. Estamos de acuerdo, tanto el Wisin como la APM y con la suma de las GAE, que probablemente estamos en conversaciones y se sume a esta iniciativa. Y todos los años podamos tener que el mundo de la música, solidariamente con alguna de las causas, podamos celebrar un concierto de viva. Eh, acojona, ¿eh? Espera, que si te acojona, ahora te va a acojonar más. ¡Qué vergüenza! Don Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal. Usted no estaba ni cuando pasó todo esto. Pero usted tiene por mí toda la información al día. Cada día. ¿Tiene burofax en mío? Esto lo tiene también. Si no ha cogido la maleta y... Primero, si no los pone en la puta calle a todos estos, ya es malo. Por algún sitio lo tienen cogido. Si no ha cogido la maleta usted, ya es peor. Estos son los números, señoras y señores, estos son los números de gente humilde, Radio Televisión Española humilde. Ellos no hacen conciertos, el primero que hacen en siglos. Ellos no tienen música de vanguardia. Ellos no tienen publicidad, no tienen sponsors. Gente muy humilde. Sus números de un concierto. Frente a Cadena 100, Cadena 100 tiene 17 conciertos, entre el 10 y el 19. Radio Televisión Española, 1, el 8 de enero del 22. Cadena 100 ha vendido 187.000 entradas. Televisión Española, 3.759. Cadena 100 ha ingresado de ticket 6.040.000. Radio Televisión Española, 145.000. La Cadena 100 ha ingresado de patrocinio, números oficiales, que son mentiras todos, es mucho más los oficiales. De patrocinio, 6.480.000. Radio Televisión Española, 172. De donaciones, Cadena 110, Televisión Española, 569.000. Ingresos totales, 12.000. Cadena 100, 887.000. Radio Televisión Española. Gastos que ha deducido, gastos que ha deducido de los propios de sonido, iluminación y demás, Cadena 100, 5.941.913. Al final, ha donado a 17 conciertos, a un total de 17, Cadena 100, en 10 años, 623.000. Los pobrecitos, con todo el cariño del mundo de Radio Televisión Española, en un concierto, 887.000. COPE se ha quedado, declarado por su gestión y su esfuerzo, aparte de todos los gastos, 5.953.000. Radio Televisión Española, nada. Por favor, quedaros con esto, que es vergonzoso. Es para que vaya, como lo que tenía yo, como Jesucristo, cuando entró en el templo a echar a los fariseos a latigazos. Con un concierto, en pandemia, con artistas, con todos mis respetos que no llegan a los talones, digo, el grueso de unos con el grueso de otros, a los que a Cadena 100 ha tenido. Un concierto ha dado un 50% más de dinero que COPE en 17, tío. Espera, que lo peor está por llegar. Esto ya, y él va a ser el último que haga, esto es mucho más fuerte. Me quedan muchas más cosas para otro día. Black Rock and Law. Rock and Law son unos conciertos, no lo sabéis, pero porque son privados, que hacen bufetes de abogados en España y Portugal. Los mismos bufetes que suelen tener todos despacho en España y Portugal, hacen conciertos, qué curioso, desde el 10 hasta el 19 con la pandemia. Tocan los abogados, que el que más y el que menos era músico en la universidad, tienen un grupito, invitan a uno, tocan ellos, se lo comen ellos, pues son canapés, sándwiches, copas, cobran 20 euros con dos copas, 20 euros con dos copas, y es para la familia y los empleados de los bufetes. Al loro, esto suena como hippie, ¿no? Y una leche. Al loro, porque mira quién está avalando toda esta operación. Las siguientes fundaciones, fundaciones de crédito mundial. Cuatrecasas, González, Pereira, Fernando Pombo, Garrigues, Profesor Uriah y Clifford Chainz. Fundaciones, pero es que los bufetes son Bacon & McKenzie, Clifford Chainz, CMS, Albiñán y Suárez de Lezo, Cuatrecasas, González, Pereira, Freshfields, Brithouse, Derringer, Garrigues y Gómez, Acemu y Pombo. Estos son los que organizan, tío. Que yo le he dicho a la jueza en una carta, ¿tampoco se fía de ellos? Estos tíos, ¿tú te imaginas que les metan a cualquiera de esos, de reconocimiento mundial, una pella de 10 céntimos? La que liarían. ¿Y sabes por qué te lo digo? Mira por qué te lo digo, tío. Mira, mira lo que hacen. En sus fundaciones, en sus cuentas oficiales de las fundaciones que presentan el Ministerio de Justicia, que eso es palabra de Dios. Meten los números, tío, al detalle. Están en internet todas, cualquiera de tus fundaciones, luego bajas el programa y copias y bajas las cuentas. Están todas. Aquí he puesto unos ejemplos de la fundación de Profesor Uriah, aquí hay otro ejemplo de González Pereira Cuatrecases, aquí de Garrigues. Estos son cuentas de las fundaciones. Otro de Profesor Uriah. Están todas. Presentan al puto céntimo. Auditan al puto céntimo. Y ahora viene lo bueno. Señor Omeya, si no se ha liado a latigazos con lo que ha visto Raya Televisión, con esto también lo tiene él, ¿eh? Mira. Organizan cada año un concierto en España y Portugal. Chiquititos, de 2.300 el más grande. Una vez 2.300, mil y pico, mil y pico, mil y pico, 2.000, mil y pico. Donan, donan todo. La entrada que son 20 euros, lo que se beben, lo que se comen, todo lo dan. Cero gastos, dan todo. Aquí tienen las donaciones, pero cuidado qué donaciones. 49.000, 40.000, el 100% de todo. Han donado entre el 10 y el 19, 1.198.309 euros. Insisto, por favor. Señora jueza que le llegará, que el energúmeno este está diciendo las cosas que dice por la radio. 1.198.309, no son 1.198.310. No. Es que, por favor, es que mira quién está detrás. Es que la misma conferencia epicopal al lado de esto no tiene crédito. No tiene ninguno. Tiene tantas cosas en su historia. Esto sí tiene crédito. Aquí, en Nueva York, en Tokio, en Singapur, en Kuala Lumpur. Esto, auditando, tío. Los que auditan a las empresas del mundo al céntimo. Y si os quedaba por ver algo, termino con el cuadro de 17 conciertos de Cadena 100 con el señor Omeya a la cabeza, que todo esto lo tiene. Un concierto del Volcán y 19 de Rock and Law. El final de la historia es que, fíjate, tickets vendidos, 187.000, Cadena 100, 3.000, un concierto de radio y televisión, 36.000 en 10 años. Que son familiares y compañeros de los bufetes. Vamos al final para no quitaros más tiempo. Han donado, Televisión Española, 887.000. Un puto concierto. De pobre, en pandemia. Con la tercera parte del aforo, 4.000 tickets que no vendieron los pobrecitos. Rock and Law. Los chavales tocando ellos la guitarra sin una estrella solo. Sin un puto músico profesional. Es que han donado 1.198.000, tío. Y estos sinvergüenzas, en 17 conciertos, han donado 623.000. Y dicen haberse quedado, por sus cojones morenos, porque es que esto, gestionarlo, nos cuesta mucho, 5.953.000. Me quedan 5 minutos. Voy a toda velocidad ya. Dicen cosas para mañana o para el pasado, para el jueves. Mañana no. Vale, se ha roto el ratón, pero yo lo arreglo ahí. No sé quitar ese ruido, si alguien me lo dice. Bueno, los 40 municipales igual. Los 40 municipales no pasan un gasto, lo pagan todos los sponsors. Una barbaridad. El rey paga, el rey paga el ticket, tío. Como Bruce Springsteen, que toca el World of Astoria, tocó el otro día en una gala benéfica. Y tocó y pagó el ticket. Y ya se encargan de decirlo. Aquí cobran los músicos, según ellos. Ah, bueno, esta es la verdad. Esta es mi verdad. Mi verdad. Mi verdad es que se han enchufado al bolso 57.261.000. Y soy generoso de cojones porque han sobrepasado los 60 y muchos. Esta es mi verdad. La que yo puedo demostrar con mis papeles, mis gestiones, mis investigaciones, se han quedado 57 millones. Yo no he hecho nada más que denunciar. Yo no he hecho nada. Para pensar, yo fui de la COP en el 2010 y yo no he hecho nada, nada, hasta el 2017 denunciando emisoras piratas. Que hay que ser golfo porque, tío, eres la iglesia. Que lo hagas a tres medias, con onda cero y la serie. Es que lo hacen otros también. No, primero no lo hacen como tú. Lo hacen 10 veces menos que tú. Pero es que eres la iglesia, tío. Es lo que representas. Tú no puedes tener emisoras piratas, no pagar al personal, tenerlos inseguros, escamotear dinero, blanquear dinero, evadir impuestos. Porque el tener emisoras piratas implica todo eso. Yo denuncié, vale, y luego denuncié los conciertos benéficos, vale. Trabajo periodístico y tú eres muy libre, como has hecho en ambos casos, de meterme el cuerno, de meterme 400.000 o 500.000 o 600.000 euros de abogados y, si puedes, meterme en la cárcel. Que no podrás, claro, ya lo sabes tú, eso saben que no lo van a conseguir. En caso de las reglas del juego, te denuncio y tú te defiendes. Pero, ¿y esto a qué viene? ¿A qué viene que durante siete meses, entre octubre del 17 y mayo del 18, un tío llamado Carlos Cano González, director de Recursos Humanos de la cadena COPE, contrate a unos llamados detectives para que me sigan a mí, a mis tres hijos y a mi mujer, y a los novios de mis hijos, a los novios de mis hijas, perdón, portó Madrid durante ocho meses, que te gastas del puto cepillo. Ayer me dijeron, no me molesta, ¿eh?, pero me hace gracia, que estuvo José Ramón de la Morena como estrella invitado en la COPE que le entrevistaron los de deportes. Bien. Pero me he acordado rápidamente de las peleas que tenía yo con de la Morena, porque de la Morena era el tío más agresivo con los obispos, con los curas, un tío de coroclasta y que se lo llevaban y que follaban niños y que robaban del cepillo y que nosotros vivíamos del cepillo y todo, va, 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 va. Y ha invitado la estrella José Ramón de la Morena. Bien, me parece bien. Y a mí vas a coger del cepillo para pagar esto. Dicen que cuatro o cinco millones de euros que se han gastado, cuatro o cinco millones de euros, en perseguirme de octubre a mayo. Ahí están los contratos, contratos en los que no viene, lo veis ahí, viene, ah, dice que, la ley dice que un director de recursos humanos no puede contratar un seguimiento, primero no puede contratar un seguimiento, pero menos a un tío externo, yo no sé la COPE. Podría contratarlo en casos muy extremos de algún empleado o de algún futuro ejecutivo que quieran contratar. Eso dice la ley. A mi mujer. A mi mujer es la que humillaron con cartas, con escritos vía notarial. A mis hijos, tío. Esto es un contrato, pero como son ellos, como son la Santa Madre Iglesia, pues es un contrato, es a los cojones, mira, donde pone cantidades ponen unas rayas, no ponen cantidades, mira ahí abajo en lo amarillo, no ponen cantidades, no ponen por qué, no ponen nada. Entonces son los contratos, haz tú un contrato de estos. La ley de seguridad privada de España es de las más jodidas del mundo, del mundo. Pues este es un contrato entre una empresa y un golfo como Carlos Cano, al que pillaron más de una vez, bueno, va a callarme, con unos tíos que dicen ser detectivas para perseguir unas niñas. Hay un contrato de octubre a febrero y otro de febrero a mayo. Y aquí está, mira, aquí están los informes, ¿eh?, aportados en los juzgados. El juzgado 5, que está esto, en el 5, ni están ni se les esperan, desde el 18, tío, ¿eh? Es el juzgado donde fue a declarar como imputado el entonces obispo de Ávila, a la que la jueza, cagá de miedo y temblando, le metió a desayunar al despacho. Señor obispo, señor obispo, he comprado unas pastas, he comprado unas pastas para usted. Fui a la declaración y dice que no quiere que yo esté delante, que le intimido. Anda, que no te has tragado tú cosas que te intimidan menos. Quiero que veáis esto, mira, quiero dos cosas, dos cosas y me voy. Mira, es que da asco, pero como da asco lo quiero compartir contigo. Estos son todos mis hijos, mi mujer, yo estaría trabajando, yo estaba donde fuera. Perdóname, esta, mira. A las 19, 20 horas, era de noche, era invierno, un joven con un ramo de flores y una caja envuelta se aproxima a la vivienda unifamiliar de la calle Mártires Concedenistas. Hasta el deposita del ramo de flores como la caja en la puerta de la vivienda y abandona caminando las inmediaciones para acceder al portal 3 de la calle Camino Pocito de San Roque, era de noche. De mi casa, que es donde está esa foto, a la casa de este chaval majísimo, que era el novio de mi hija, pequeña. Hay 4 kilómetros 300 metros. Y se fueron estos hijos de la gran puta, persiguiendo a un chavalín. ¿Para qué? ¿Y lo escriben? Espera, que ya termino. Quería que vierais esto. Tres ejemplos. Hay cientos. Se localiza el vehículo Small Fortu de color blanco con matrícula tal. Este es de uno de mis hijas. Un agente permanece controlando el vehículo M serie 1 de color rojo, estacionada, mientras el otro agente se desplaza a las inmediaciones de la calle. Tenía un detective cada hija, tío. A nuestra llegada encontramos el vehículo BMW tal, con matrícula tal, vehículo tal, con matrícula tal. Un agente se sitúa controlando los vehículos, mientras que el otro controla el acceso principal del garaje. ¿Estos son detectives? Se ha enfadado porque dice que me iban a denunciar, porque le llamé Macarra, Macarra, mercenario. ¿A niña? ¿A dos niñas? ¡Hijos de puta! Y luego no os tenéis cojones para pegarme un tiro a mí. ¡Cobardes de mierda! ¡Malos! ¡Que sois muy malos! ¡Vais a por dos niñas! A mi mujer, la pobre mujer con el perro, a mi hijo con su moto, persiguiéndole por todo Madrid. ¿Pero esto qué es, tío? Esto es lo que hay. No os he puesto ni la mitad, ¿eh? Estos, ninguno de estos que les interrogó la judicial, ninguno ha pasado por un juzgado. De los seis que son, son seis. ¡Seis! Solo uno, al que me fuerzan a mí a reconocer una rueda de reconocimiento, una rueda de sí, de reconocimiento. Que es el que me apunta con la pistola. Y le reconozco al cerdo, hijo de puta. Y ya está. La película le meto por lo menos un rato en el talego a preguntarle. Y ya está. Estos son los Kicos y los del Opus. Y digo, no todos, porque gracias a Dios no serán todos. Pero Juan José Omeya, presidente de la conferencia, que en nada de esto estaba, tiene información de todo. Yo se la mando cada día. ¿Por dónde no le tendrán cogido? Y han desaparecido todos. Y ahora ha terminado. Acordad lo del principio del Twitch. Y si no, que lo vea ahora cuando acabe, que lo vea al principio. Que se queda ahí puesto. El que manda en la COPE, el obispo secretario, o sea, siempre es el obispo secretario el que manda en la COPE, históricamente. Ahora era ese, antes era otro, después ha sido otro. Ya no está. La han sacado, la han sacado en volandas de Ávila. Vete, vete, que te van a pillar por lo de la muerte. Vete, vete, vete. Tío, que le dan subvenciones como prevención de incendios, como no se le queden los pelos del coño de alguna. O sea, ¿qué prevención de incendios tiene que cobrar el obispo de Ávila? De la Junta de Castilla y León, del Partido Popular. Robándole una muerta casi que en el mismo nicho. Como saben que estoy buscando y te estoy encontrando, que te he encontrado. A ti y a tu antecesor. Le han dicho, vete, vete de Ávila. Y la han sacado. La primera vez en la historia que se queda un sitio sin obispo. No hay obispo. La han mandado a Granada. ¿Qué te crees? ¿Que no te iba a buscar en Granada o te va a buscar el juez cuando toque? Ese, el obispo, no está. Fernando Jiménez, le han cesado, le han dimitido. No sé. Pera del puerto, le fulminaron con los espionajes estos, le fulminaron porque sé que los contrató. Cuatro millones de euros, tío. Tres millones y pico, me dijeron. Cuatro. En negro, claro. Javi Llano, el director de la Nación, la han echado. Fulminantemente también. La han degradado. ¿Sabéis cuántos sitios publican esto y tienen la información todos? He hablado con Pepa Bueno, director del país, y dice, no me dejan, José. El país, no me dejan, José. Es que nos da cuatro millones todos los años. Me dijo. La verdad, claro. Yo lo que os pido es que algún día os dé por pedir las cuentas y que las publiquen, como las publicó Radio Televisión Española, como las publican los abogados que habéis visto, estos no las publican porque saben que irían para adelante. Bueno, si van a ir para adelante. ¿Cómo han cambiado las cosas? Es que ya es incontestable. Por eso me pongo así. Si es incontestable. No me llamaron entonces que todo empezaba ahora ya con la experiencia y con los años y con los números que habéis visto. ¿Qué van a decir? Lo siento, lo siento, porque han muerto 45.000, no, perdón, 54.000 mujeres, según las estadísticas que son como son de injustas, con cáncer. Que si estos sin vergüenza hubieran puesto los 60 y pico millones que se han llevado, pues a lo mejor hubieran muerto 300 menos. Y sus familias se hubieran tenido ayuda para la famosa dependencia que no la tiene. Por eso que yo os deseo que no tengáis ningún problema en casa. Lo que le pido a Dios es que un día no tengáis esto en casa, en vuestra hija, vuestro hijo, en vuestro nieto, en vuestra mujer, en vuestro marido. Alguna lo está teniendo. Y se quiere acoger un oroje y no llega la otra diciendo si Avellán lo dijo. Así, así de golfos hay en este país con estas cosas. El Garamendi este hoy se entera todo el mundo y ha salido con dos cojones. Representa a los pobres autónomos, a los pobres empresarios pequeños, porque esto no nos representa al de ACS, ni a Mancio Ortega, ni al del corte inglés, no. Representa a cuatro matados como tú, como yo. Y la asociación le paga 400.000 euros de sueldo al año. Vivimos en un nido de golfos. Oye, que os dejo, que... Quedan muchas cosas. Si os apetece, nos vemos el jueves y lo enganchamos aquí mismo. El jueves os puedo contar la declaración ante un juez un juez bueno, majo, honrado, en bajada onda, de Pérez del Puerto y de Carlos Cano, el que firmó el contrato de los detectivos de mis hijos. A ver qué razones le da. Ha costado cinco años llevarle, largos, ha costado. Hasta mañana.